33 con 20, cero rentistas, cero nacional, cierto que la más clara fue para el bolso, la tuvo Ocampo con un tiro que dio en el travesaño, pero fue una jugada individual, de juego asociado, de juego colectivo, muy poquito hasta el momento lo del bolso, abrazo grande para Gastón Arbilla como siempre en sintonía, y ahora si recupera Nacional y sale en velocidad, Otormín cambiando la izquierda para Ocampo, Brian Mancarar, al segundo palo Basunino, por adentro Ramírez, Brian escapa para el disparo, Brian al arco, Brian, pegó en el palo, rebota y está el gol, goooooool, Felipe, goooooool, Carvallo, goooooool, gol de Nacional, Felipe Ignacio Carvallo, pero los aplausos son para Ocampo, que otra vez logró desequilibrar, enganchándose adentro con un gran derechazo que pega en el palo, en el rebote, la pelota, le pega en la espalda al arquero, Corujo y Carvallo en la línea, solo tuvo que empujarla, se lo dedica Camilo Cándido, 44 en el primer tiempo, pasa a ganar el bolso, Nacional 1, rentista 0 en el centenario Carvallo. Y le pido por favor, no lo critiquen más Ocampo, no se dan cuenta que es Ocampo contra el mundo, en este Nacional, que es el único que marca la diferencia, que es el único que se la juega en el mano a mano, que es el único que busca algo distinto, es verdad muchas veces le sale mal, o no le sale como él pretende, o no termina siendo todo lo productivo que el equipo necesita, pero es casi el único que busca hacerlo distinto. Lo buscó otra vez, lo hizo otra vez, pegó en el palo otra vez, y Carvallo, con una cualidad que tiene que darle continuidad, de pisar el área, de estar ahí, de llegar, de ser opción, bueno, estuvo en el momento justo, en el lugar indicado, para darle un gol clave a Nacional, en el cierre del primer tiempo. Cuarta vez que Ocampo en este primer tiempo hace la misma jugada, en esta Ligó, un rebote, pegan el palo, la pelota pega en la espalda del arquero, llegó Carvallo, el gol de Carvallo, el gol fue de Ocampo realmente. Golazo de Cololó. Va a salir Nacional, pero quitan, insisto, rentista lentamente, empieza a merecer el empate. Sí, lentamente, no tan lentamente, no, hace un rato, yo creo que la tranquilidad de Nacional duró los primeros días del segundo tiempo. A ver ahora, Monseglio se acerca al área, Monseglio. Gol, Manuel, gol de Nacional, Monseglio. Lo dejaron venir al 24, la defensa se recostaba, se recostaba, se recostaba. Y Monseglio piso el área, cruzó el disparo de Yurda, la puso contra el palo y en 23 del complemento. Nacional definitivamente logra la tranquilidad absoluta, Monseglio dice Nacional 2, rentista 0. Hay un error grosero de Rolín, es cierto, erra en el cálculo, sale muy lejos, le deja el espacio a Monseglio, pero no desde ahora, desde la pretemporada que venimos diciendo que Monseglio merece no minutos entrando, que ya hasta mostró cosas para ser titular en Nacional, y acá lo aprovecha, acá saca partida y termina sacando provecho de un error, es verdad, pero después hizo todo bien en el traslado, en levantar la cabeza, en la ubicación de la pelota, y si le faltaba a Nacional la tranquilidad, la encuentra con el segundo que anota un pibe que para mí tiene que ser titular. Capaz que es muy pibe, pero tiene visión de juego, tiene dinámica, tiene buena técnica, lectura clara de cómo tenía que definir la jugada, de Yurda, que no es su pierna hábil, la termina metiendo abajo contra un palo, y jugó 3 minutos, 3 minutos, en 3 minutos ya pasa a ser figura. Golazo de Cololó. Primer gol Willy, gracias Fiesos, gole, no te olvidás nunca, no te olvidás nunca. Monseglio jugando para Ocampo, Nacional busca el tercero, Ocampo tiró de lejos. Gol, golazo, gol de Nacional, Brian, lo merecía Ocampo por el partido que venía jugando, sacó un derechazo potente y rasante que se mete contra el palo izquierdo de Corujo, lo liquida Nacional, 26, el complemento, aplausos, hizo un aplauso para Ocampo, Nacional 3, rendita 0. Un verdadero golazo, lo merecía Ocampo, porque había tenido participación directa en el juego ofensivo de Nacional, había sido el más desequilibrante, había sido el que fabricó el tanto anotado inicialmente por el futbolista Carvallo. Acá hay una combinación con Monseglio, en realidad Monseglio le cede la pelota, es una buena ubicación para Ocampo, que tira hacia adelante el balón, rápidamente levanta la cabeza, ve el hueco, ve el espacio, la pone donde quiere, gana Nacional, ahora gana bien, y luego Ocampo hoy ha sido muy pero muy bueno. Y lo acaba de liquidar, ya no hay manera de que Rentista levante este 3 a 0, y pocos minutos, situaciones más individuales que colectiva, rendimiento notable de Monseglio, que convirtió uno y asistió en el otro, notable Ocampo desde el primer tiempo ya. Golazo de Cololo. Vaya a pensar, tenés a alguien con quien celebrar, ojo que está, ahí el Colo no pudo, gol en contra, gol en contra, gol de Nacional, gol en contra, resulta por parte de Silbera, la pelota llegaba para el Colo, Ramírez estaba pronto para empujarla, se la sacaron del buche, pero en propia meta la termina metiendo Matías Silbera. Nacional 4, Rentista 0, gol en contra, ya era goleada ahora a Gabriel finalmente. Germán Gabriel en contra, dice que Nacional aplasta a Rentista. Sí, es una goleada que le tiene que dar tranquilidad a Nacional, que lo tiene que ayudar a encontrar confianza, sobre todo para lo que viene hacia adelante en el campeonato, hay en el horizonte ya un par de fechas adelante, el clásico le tiene que servir a respeto para terminar de confeccionar el equipo, creo que le están dando varios indicios del camino que tiene que recorrer, después estará el técnico tomar esos indicios o seguir con la estructura que viene manejando. Al Colo se le está negando el gol, son dos partidos nada más, en esta estuvo muy cerca, es partícipe directo, pero bueno, tampoco nadie se puede engañar, es un resultado que está por encima de lo que Nacional generó en la cancha. Si un equipo gana 4 a 0 y el que comenta dice que no hay que creérselo, es porque Nacional creo que lo peor que podría hacer es creérselo. La pelota vino al área, termina siendo un rechazo defectuoso de Gabriel sobre la izquierda, el Colo había controlado mal la pelota, que no sea que este 4 a 0 nuble a todo el mundo. Golazo de Cololo.